Amigo Y esa mujer me la gané Y por enterarme a tiempo el premio lo reclamé Rifaron 99 varones y una mujer Y es tanta misma la suerte que me gane la mujer Y esa mujer Que tiene salado Esa mujer Que tiene amuñao Esa mujer Que tiene agarrao Esa mujer Que tiene fregao Y esa mujer Que tiene llevado Esa mujer Que tiene mamado Esa mujer Que tiene brujao Esa mujer Que tiene cansado Y esa mujer Que tiene salado 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 Amigo si sigo así Creo que me voy a joder Yo veo que es casi imposible Seguir con esa mujer Anoche llegué cansado Y sudado De trabajar Y creyó no sé qué cosa Y me levantó a trompa Se fue al salón de belleza Y como no Le cociné Lleva ya catorce días Sin mostrarme el llereje Y como es son de protesta Anoche no quise yo Cogí un año de agua hirviendo Y mi cosa Me la quemó Y esa mujer Que tiene la ruina Esa mujer Me glosa en la esquina Esa mujer Me tira la mano Esa mujer Me pega mi hermano Y esa mujer Se mete conmigo A esa mujer Me gusta mi amigo Esa mujer Me echó porquería Esa mujer Me hizo brujería Y esa mujer Me agondia Y esa mujer Me grosa Y esa mujer Me jode Y esa mujer Me empuja Me grita Me tira Me amoya Me azota Me pega Me estruja Me pone mi ropa Me agondia Me grosa Me jode Me empuja Me amoya Me salga La maldita bruja Y esa mujer Y esa mujer Me grita Y esa mujer Me tira Y esa mujer Me amoña Y esa mujer Me azota Me grita Me tira Me amoya Me azota Me pega Me estruja Se pone mi ropa Me agondia Me grosa Me jode Me empuja Me amoya Me salga La maldita bruja Y esa mujer Me pega Esa mujer Me muerde Y esa mujer Me aruña Y esa mujer Me cuña Esa mujer Me empuja Esa mujer Me estruja Esa mujer Me jala Esa mujer Me salga Esa mujer Me asusta Pero es la que me gusta Esa mujer Gracias. Gracias.